Música Aquí Casual, aquí Casual en esta oportunidad junto con Diego Quezada Ya les digo quién es Diego, que bueno, lo verán con su arco, ¿verdad? Y ya se darán una idea ustedes de que es un paratleta que se dedica al arco, ese es su deporte Diego, un verdadero placer que me acompañes Además Diego es el número 4 en ranking mundial Número 4 en ranking mundial y número 1 en el continente americano En una de las especialidades del tiro con arco Del cual yo manejo un cierto grado de ignorancia Que aspiro a que Diego me saque justamente Diego, un gusto saludarte y gracias por venir para explicarnos un poco de tu deporte De lo que es tu carrera deportiva, de lo que es tu vida Porque hay cosas muy interesantes en tu vida que ya más adelante vamos a contar Bueno Gustavo, muchísimas gracias por la invitación Y bueno, entrémosle a ver cómo... Sí, primero me da miedo que tengas eso ahí Porque yo, a ver, uno desde pequeño, digo, y lo hablamos ahora ¿Quién no agarró? Bueno no, ahora las infancias son más ilícitas Son diferentes Claro, pero yo sí agarré una resortera Y lo digo, no es que, porque me puede caer encima de alguna sociedad protectora Pero yo veía una lagartija y con una resortera uno lo intentaba Pájaro sí, nunca me gustó Pero veía películas, que me encanta ver películas del viejo oeste Y a uno le llamaba tanto la atención, la flecha, ¿verdad? Tantas cosas, porque en realidad esto es muy común Pero claro, este es un arco completamente estilizado Sí, es diferente a lo convencional Sí, sí, que además cuesta mucho dinero Estamos hablando que puede costar de 3 mil dólares para adelante, ¿verdad? Sí Y ese es el, digamos, el protagonista de tu deporte ¿Hace cuánto te dedicaste al tiro con arco? Bueno, yo aproximadamente llevo unos 6 años en esto Prácticamente fue después del accidente, en 2014 Bueno, más bien empecemos por ahí entonces, ¿verdad? Porque vos andas en silla de ruedas, obviamente aquí te has pasado a la silla ¿Qué fue lo que te ocurrió? Ok, yo antes de practicar tiro con arco yo era ciclista ¿Andabas en bici? Sí, yo andaba, yo era ciclista Ah, caramba De los chavos que me levantaba a entrenar ¿Bici de ruta o...? Bici montaña y de ruta, tenía las dos Ah, ya Todos los fines de semana, esperaba los fines de semana para poder ir a entrenar Ah, pero sí, entonces robaba normalmente, o sea, ¿no era qué? Ah, no, yo me metía a todo tipo de competencias, ahí estaba yo de bombeta Sí, 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 sí Y... El típico turnero, ah, man Todo, ahí yo me metía, siempre salía con una camiseta, con una medalla, aunque no fuera de podio Pero ahí siempre me metía en todo Y la última competencia que hice fue la Ruta de los Conquistadores 2014 Ah, claro Esa fue la... Ah, vos hacías ruta de los Conquistadores Sí, yo hice tres veces Cuando de verdad era dura, yo en el 99 Ah, ya no No, ya no Caramba Ah, no, pero entonces sí tenías un nivel ahí Sí, 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 me gustaba mucho, la verdad es que me gustaba mucho, lo disfrutaba Entonces, eh, eh Era fiero, era fiero Claro Me metía en las competencias, el Roberto Power En cuanto a cosas... Ahí ibas Para tener la parte competitiva, digamos Para estar, para que el entrenamiento tuviera algún enfoque Para yo estar, digamos Sí, porque, para que la gente entienda, digo Si uno entrena, entrena, entrena Y no se pone una meta cada dos meses, tres meses Lo que hace más bien es que se viene abajo Sí, digamos, yo nunca fui un... Un deportista de... De élite De élite Porque, hey, para meterse en eso hay que empezar desde niño Y bueno, yo no fui el caso Pero bueno, la tónica, digamos Era ir superándome carrera con carrera Que si quedé puesto 20 La próxima de 15 Me mantuve en la 15 Pasé al 12 Ahí usted va viendo como su entrenamiento Pues va dando algún tipo de resultado Entonces, hey Siempre me mantuve entrenando Siempre... ¿A dónde entrenabas? Digamos, yo soy de Coronado Y usaba... Coronado es el patio, digamos De montaña De montaña Sí Y en ruta también En ruta tenía los dos tipos de bicicleta Y, digamos, iba de Coronado Iba hasta Jacó Y, hey, así Distancias grandes, bonitas Y, hey, la verdad es que siempre estuve muy activo O sea, si te pegabas fondos de... Ah, sí De 90, digamos Ah, no, sí, sí De 90 para arriba Ah, caramba No, no, entonces sí, sí Digamos No, no, yo te entiendo No eras élite Pero eras un ciclista recreativo pero disciplinado O sea, si entrenabas Si entrenabas Sí, sí ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno Terminamos la ruta de los conquistadores Ya después de pasar gran parte del año entrenando fuerte y todo 2014 estamos 2014 Terminamos, terminaste la ruta Una ruta muy significativa Porque ya era asalariado Las primeras que hice era estudiante Entonces ya era asalariado Me compré una bici relativamente, bueno, nueva, un mes antes O sea, fue la ruta de los conquistadores mejor que he hecho Entonces tenía buen tiempo Estabas enfibrados Sí, 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 buenos hidratantes Todos Geles y todo Sí, sí, todo Compré un carro para Jalar la bici, drag Una maravilla Sí, sí Y resulta que la terminé Me fue súper bien De una competencia que la disfruté ¿Por qué? Porque no iba con la lengua afuera Iba Iba cansada Pero tenía la capacidad Estaba No vas con dolor Ni lesionado No, la disfruté La disfruté Las primeras La primera sí Pensé que la fuera a terminar Pero bueno Y terminando la ruta Bueno, súper flaco quedé Y ya Y un fin de semana Dije yo Bueno, vamos a salir a rodar un ratico Y salí a rodar ¿El fin de semana después? No, no, como a los 15 días Salí a rodar Sí, porque hay que recuperar Y hacer una pretemporada casi Entonces salí a rodar Y pues salí de coronar Me fue allá a Carrizal Ajá Llegué a Carrizal Di la vuelta Y empecé a bajar ahí por No se conoce El Roble Heredia Sí, claro El San Bosco Sí, sí, sí Y lo que voy por San Bosco Vuelvo el reloj ¿Y vas a salir a Santa Bárbara? Sí Yo siempre A Barba Siempre salgo a Barba A Barba, sí Pero volví a ver el reloj Y yo Pucha, poquitos kilómetros Llego Entonces Doble la mano derecha Y me fui para Santa Bárbara Ah, ok Y lo que fui para Santa Bárbara Hay una Una bajadita Que al frente hay una escuela Ajá No me acuerdo Cómo se llama la escuela Pero eso no es por los Cartagos No No sé Desde San Bosco Yéndose por dentro A A Santa Bárbara A Santa Bárbara Ok Y en la frente de esa iglesia Hay un Benito Muerto No estaba pintado Entonces Hay una bajada Yo levanté la primera llanta Y la segunda llanta Me pegó en el muerto Ajá En el reductor de velocidad Y la La mala Suerte mía Y ibas en bici de rutas Sí, bicirruta Las bicis de rutas Vos sabes que Son muy celosas Es otra cosa Y La mala suerte mía Fue que A los metros Había un carro parqueado Entonces Si yo me hubiera encontrado Por el muerto Tal vez yo caigo En la calle Te caes Te quebras una costilla Las clavículas Que son clásicas En el ciclín Pero estaba Un Benito carro parqueado Entonces yo Impacté contra él Y venías bajando Sí Venía bajando Y Se me El casco Digamos Estalló Siete costillas Quebradas La columna Quebrada Creo que estoy Como una contusión En el pulmón La cosa fue que Me pasó Esa experiencia Que Cuando uno abre los ojos Ve a la gente Alrededor de uno Dice Tranquilo muchachos Ya viene la ambulancia Entonces Yo no sé ni qué pasaba Pero sí ha sido Un buen Un buen golpe También acá Tuve un golpe Bastante fuerte Y bueno Así fue el accidente Cuando yo me levanté Yo noté Que yo Yo podía mover Este pie Pero si te levantaste Entonces No, no Yo no Yo estaba Cuando abrí los ojos Perdón Ya, ya, ya Cuando abrí el ala Yo abrí los ojos Y Vi que Podía mover este pie Ajá Pero este no Y vi que Sentía que No podía hacer Los pies así Ajá Y yo Y yo No sé Que uno hace De cosas Programas Y yo dije Aquí la cosa No se No se Se siente bien Porque a mí Siempre he dicho Si usted por un accidente No siente De la cintura Para abajo Las cosas No andan muy bien Bueno Y Quedé con la duda Y ya cuando fui al hospital El primer hospital Que me recibió Fue al hospital De Heredia Yo estaba ahí Y me mandaron A hacer unos rayos X Y el doctor Hizo así Y yo Yo vi la La radiografía Entonces había La columna aquí Y aquí estaba quebrada Entonces un pedazo Iba aquí Y el otro aquí Entonces yo le dije Al doctor Doctor Verá que yo no Voy a volver a caminar Porque yo Sí, sí, sí Yo sentía todo Y me dice Esos son momentos Durísimos Y me dicen No, no te preocupes Eso lo va a tener que ver Un especialista Pero ya yo No sé Yo vi la columna así La médula Que pasa por ahí Entonces ya la cosa A mí no No se me No No pintaba bien Y bueno Estoy aquí Todavía no logro caminar Tal vez en un futuro Sí Pero bueno Por el momento Estoy viviendo mi etapa De silla y ruedas Y es positivo Porque eso fue hace nueve años Ya Sí Va a cumplir nueve años Este Del catorce al veinte Sí, va a cumplir nueve años Y cuando te dijeron Efectivamente Que por ahora No ibas a A caminar Y ya te describieron Todo lo que Lo que te pasaba ¿Cómo lo asumiste? Ya, pero es que No, no Tuve una Como una actitud De No aceptación Primero porque No me voy a dejar vencer Yo esto lo puedo Lograr Entonces No es como No hacerle caso A los doctores No decir Pucha Yo voy a trabajar Todo lo que pueda Para volver a caminar Voy a hacer lo que sea No sé Voy a Usted Usted escucha Relatos de gente Que Digamos un día Escuché un relato De una amistad Que el papá le pegaba Si no No hacía No caminaba Con las Y al final del camino El chaval Terminó Caminando Caminando Pero quien sabe Que era lo que tenía Claro Pero yo Todavía Todavía existe una posibilidad Vamos a agotarla Entonces durante mucho tiempo Yo estaba con que Yo iba a caminar Y todo Me he perdido la esperanza Pero ya por lo menos Fui un poquito más Consciente Estoy más consciente De mi De mi realidad Y cuando salís del hospital Y ya regresas a tu casa Tu familia también Cómo lo asumen Porque yo creo que eso También es trascendental Para uno Que es el que sufre el accidente Tu familia Cómo sentiste que lo asumió Porque eras una persona A ver Nueva Desde cierta perspectiva ¿No? Sí Yo no sé Cuando el corazón de ellos Qué pensaban y todo No sé Si alguna mente Y lógicamente También mis papás Se sintieron lástima De que el hijo De un estado Pasó a otro Pero El apoyo de ellos Me ayudó muchísimo A salir adelante Mi esposa Bueno ¿Ya estabas casado Cuando tuviste el accidente? Sí, sí, sí Parte de mis Que duro para la esposa Sí, sí, sí No Y en los En los momentos Que uno maneja Yo en un momento Le dije a ella Vea Si usted quiere Haga vida Haga vida Viaje Yo no la puedo llevar aquí Porque la situación mía Es difícil Qué duro Entonces ella me dijo Yo Yo cumplí el juramento Que hice ante Dios Y con usted Las buenas y las malas Entonces hasta el día de hoy Ella está conmigo Ella Te tuviste que haber enamorado más Perdón Sí, sí Ella es especial para mí Ella me ha ayudado mucho Me ayuda Bueno En todo Ha comprendido La situación Y vieras que A pesar de De todas las eventualidades Vieras que Como pareja Llevamos una vida normal Inclusive Después del accidente Pues vieras que Empezamos a viajar Mucho más Entonces Tal vez la gente O sea tenés un palo de mujer Sí Indudablemente Porque quién sabe Si al revés Uno Uno es medio pendejo A veces Como hombre Sí, sí Pero la mujer en eso Es distinta Pero sí, sí Yo Digamos Yo Yo soy digamos Digamos un cristiano Digamos Claro Y yo sí Yo sí creo digamos En los mandamientos Y cosas así Entonces Yo hubiera sido el caso Al revés Yo hubiera estado En la misma posición de ella Porque yo hice un juramento Y Claro Yo lo respeto Porque Los matrimonios O en la vida Uno siempre tiene que estar En las buenas y en las malas Es que ahora son desechables Los matrimonios Pero bueno Yo estoy en la época Yo soy de los De la antigua Sí, claro Generación Donde todavía Tenemos esos valores Y entonces ella Lo asumió bien Tus papás Y eso te Te impulsó mucho Y vos ¿Cómo hiciste para? Porque ya que le pongan a uno Y te lo hablo así Muy francamente Que le pongan a uno Una silla de ruedas Toma esto De su silla de ruedas Y también uno Tiene que aprender A manejar la silla de ruedas Y una vez Tuve un problema En la espalda Y entonces Estaba en el aeropuerto Y mi pareja Me anduvo en silla de ruedas Chocábamos con todo Un desastre Porque uno no sabe Manejar silla de ruedas Imagínate Desde eso tuviste que aprender ¿No? Ah sí Súper La primera vez Es complicado Yo sentía como que Yo me subía No sé A cuatro metros de altura Porque yo veía eso así Y como yo no tenía Movimiento de piernas No es una cosa Que vos hagas así Pongas el pie Y te pareces Es un movimiento en falso Y te vas Claro Entonces yo al principio Era como Yo agarré la primera silla En el escenario Empecé a darle Ahí hiciste terapia Sí Y me medité por caminitos Iba yo así Y cuando iba a quedar vuelta Se me quedaba pegada 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 Hijo de cuña Ya daba la vuelta Y si era Si era Pero vos si mueves una pierna Sí, sí Yo del accidente Quedé moviendo esta pierna Y esta con Con terapia La mueves Logré desarrollar Como el músculo Ya Claro Fueron como cinco años De terapia Ajá Sí Yo Después del accidente Pasé como cinco años De terapia Para trabajar El control del tronco Para ayudar a no perder Tanta masa muscular Ajá O sea, yo también Sí, porque uno te ve las piernas Y digamos que no Sí O sea, se te ven las piernas formadas Todavía, ¿verdad? O sea, que si hay posibilidad Yo creo entonces De que vuelvas a caminar Yo no pierdo la esperanza La verdad Sé que sí se puede Pero, hey Cada vez Un día eso es comentar con mi esposa Cada vez Empiezo a tener más sensaciones En mis piernas Claro Digamos, antes Yo me espellizcaba O me estripaba El dedo gordo Y no sentía O la planta al pie Ahora Ya sentía El asiento más Ah, bueno Pero eso te cuento Que Tengo un amigo Neurocirujano Entonces me ha explicado Mucha Eso es una Señal formidable ¿Verdad? Sí, sí, ahí va Sí, sí, ahí va Ahí va Ya Digamos, sensaciones Aquí antes no sentía Ya siento Si me pellizco Sí, sí Siento Entonces se han venido Ando Hechos Pero lento Lento Cuanta gota Pero ahí va Y decime una cosa Ya tuviste que Me contaba lo de tu casa Porque hay que modificar muchas cosas ¿Verdad? Cambió mucho tu vida Las cosas que están alrededor de tu vida También, ¿verdad? Sí En mi casa Era una casa a dos pisos El carro entraba En una cuesta Entonces había un carro aquí Y el otro quedaba en cuesta Dentro de la casa Habían desniveles Y terminado Digamos, del accidente Me pasaron Donde una cuñada Que tenía una casa En un solo piso Y una vez Y yo a mi esposa Quiero ir a la casa Porque yo tengo gatos Quiero ir a ver los gatos A la otra casa Y todo Dice, bueno, vamos Y llegando ahí Un muchacho Me subió a espaldas Y me subió a la casa Ya estoy dando vueltas Por la casa Había los gatos Y ya vi que Las sillas Son casas viejas Y las puertas Son súper Estrechas Dentro de La casa Había un desnivel Entonces ya Para sillas ruedas En ese momento No Igual Pasar a la cocina Era una Una puertita Así Y es que Nadie construye Para un futuro Nadie construye Pensando en que Va a caer Algún tipo Tal vez En sillas ruedas No sé Hay tantos Padecimientos Que pueden ir Desarrollándose En la madurez Digamos En la vejez Y Ahora Lo construyen Segunda planta Todos los dormitorios Y todo Abajo Abajo La sala Social La parte social Pero ¿Qué se va a imaginar uno? Claro Uno nunca piensa Que le va a pasar Nada como eso Entonces de ahí Fui a vivir Como un año De mi suegra Mientras construía Otra casa Entonces ya construí Una casa Lo que te conté Ahora Que yo llamo Como el salón De patines Porque la sala Es un cuadro Grande Sin paredes Y las puertas Son como De 90 centímetros Y yo en Free Saigo Todas las puertas Son así De una planta Desde hoy De la casa Hay ceras Y de un buen patio Y todo Y yo puedo andar Por todo Claro ¿Vos sos profesional? Sí ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero industrial Ah Y te dedicas También A lo tuyo Yo soy socio fundador De una empresa Nama Blue Tech Ajá Hacemos productos De limpieza Cuidado personal Y traemos equipo Y esa parte Profesional tuya No sufrió Ningún O sí También sufrió Un impas Digamos Digamos Yo antes De la empresa Yo trabajaba Para el Ministerio De Hacienda Cuando yo sufrió El accidente Trabajaba para El Ministerio De Hacienda Entonces Durante Todo ese tiempo Estuve incapacitado Porque Estaba Emocionalmente Emocionalmente Duré Sí tuve Estuviste deprimido Claro No deprimido De me corto las venas Sí Pero Pero sí Se maneja un luto Porque Si usted se acuerda Lo que usted era antes Y se le viene El presente ¿Verdad? Yo hacía esto Ahora no puedo hacer Inclusive Para llegar al tiro Con arco Costó bastante Porque me insistieron Varias veces Y yo tiro con arco Y yo antes Hacía ciclismo Tiro de arco Y ciclismo No son como Sí No tienen mucho que ver Entonces yo Yo quería ciclismo Y me insistió Varias veces Roy Sánchez Se llama Que me metió en esto Y hasta que llegué Bueno Terminando A través del Ministerio de Hacienda Y llegó un momento En que Yo iba a mucha terapia Duré como cinco años En terapia ¿En escenario? No Ah, privado Entonces yo me lo costaba En escenario Me daba terapia Llegó un momento Que yo dejaba De darme terapia Entonces todo eso Todo eso Me lo costé yo Iba terapia Creo que cinco días A la semana Todo eso Me lo costeaba yo Y llegó un momento En que Me dijeron Que si quería seguir O qué Y yo le dije La verdad es que Prefiero seguir La Seguir haciendo El esfuerzo Que haya que hacer Y soy digamos Pensionado Por Validez Y muerte Decime una cosa Antes de ir a la pausa ¿Cambiaste vos Tu personalidad? Porque es un hecho No menor Lo que te sucedió Es algo que Que impacta La vida de uno Y que uno decidirá Si el impacto Es positivo O negativo Pero tu personalidad Cambió Tu forma de ser Cambió Creo Creo Que me volví Como una persona Más La palabra No te la puedo decir así Pero Decímela No hay ningún problema Como que le vale más Entonces me valen Me valen más las cosas ¿Por qué? Porque Despreocupado En el buen sentido Despreocupado Porque yo Bueno Ya no me preocupa No sé Caerme O Cosas que me preocupaba Antes ¿Por qué? Porque ahora estoy En una situación Más apremiante De más cuidado Más Más seria Y no me pongo A ver cosillas Pequeñas Que antes Tal vez se me hacían En un mundo ¿Tu visión de vida Cambia? Sí Cambia totalmente La parte de la vanidad Que antes te preocupabas Por esto La ropa No, no Ya ahora Mis prioridades son otras Pero es mejor vivir así O sea Sí, sí, sí Obviamente que no le pase A uno un accidente Para entender eso Pero es mejor vivir así Sí, claro Mucho mejor Claro Ocupado Como antes era súper No sé La apariencia Claro Como me vi Y todo ahora No es que No es que lo haya dejado Pero Pero sí No es lo primordial No es lo primordial O sea Sí Sí veo que hay cosas más Importantes Y Ya digamos Un problema para vos Tiene que ser Para llamarle problema Tiene que ser algo Que sé yo Mira Son las tres Y a las cuatro Tengo que estar Eso digamos Supongo que ya no es un problema Tiene que ser algo más pesado No, no Sí, tiene que ser Ya Problemas Mis problemas son ligados A mi familia Ah Problemas de salud De mi familia Claro, claro Problemas de Cosas así Está con las mascotas Esos son problemas Claro La empresa pues La gracia de la empresa Está súper bien Y Ahí va Cada vez Cada vez está mejor Entonces Da cosas como todo Todo negocio Da esos problemas Pero Se pueden Solucionar Yo con esto aprendí Lo que tal vez Todo el mundo sabe Pero tal vez No haya No lo han logrado sentir La parte de Que la salud Es lo primero Cuando dicen Vos no te llevabas El dinero Para el cielo Yo eso ya lo aprendí Entonces Por ejemplo Si mi papá está mal Para mí eso es un problema Claro Mi esposa Hasta mis mascotas Está mal Es un problema ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo Lo que es un deterioro De salud Entonces ¿Qué es lo que pasa? Y si estás mal Por más plata que tengas No hay para dónde No hay para dónde Déjame ir a la pausa Diego Con este testimonio Tan importante Para hablar del tiro con arco Porque Creo que el deporte También en esta oportunidad Es un gran colaborador Para salir adelante Y para seguir adelante Ya venimos Aquí Casual Junto a Diego Aquí Casual Aquí Casual Junto a Diego Lo he traído Por lo interesante Que es su historia de vida Ya ustedes lo han escuchado Un poco Y es un paratleta De los más importantes En Costa Rica Número uno A nivel continental Y número cuatro A nivel del mundo De hecho Me haces el favor Y tomas el arco Que Bueno Es más barato Que la bicicleta Por lo menos Ahí te estás abriendo Pero igual es caro Anda Por lo más allá De tres mil dólares Que ese no es el arco Que uno ve en las películas Del viejo oeste Necesariamente Contanos Cómo funciona Por ejemplo Este arco Porque yo Hay tantas Tantos tensores Y tantas varillas Y cómo es el asunto Sacame de la ignorancia Para explicarte Así De los orines Hay dos tipos de arco Ok Y por eso son dos categorías Digamos Sí O no Sí Sí Dos categorías Este se llama arco compuesto Ok Y el que conoces Todo el mundo Que no tiene tanta cosa Robin Hood Arrow Ajá Todos esos se llaman Arco recurvo ¿Arco? Recurvo Recurvo Ok Esta diferencia Del arco recurvo Que tiene estas poleas Ajá Para acá Para acá Y tiene tres cuerdas Que yo creí que era De fibra de vidrio Creía antes Que eran de fibra de vidrio De fibra, perdón No, esto es carbón Eso es carbón Que es más moderno todavía, ¿no? Bueno, para algunas veces Sí, sí Y el arco recurvo Es un Digamos Se llama riser Ajá De aluminio Ajá Y tiene las cositas De carbón Sí, sí O de gafeno Pero solo tiene una Una cuerda Esto es diferente Este trabaja por Flexión de Cuando usted jala Esto flexa Eso cede un poco Sí, sí Pero hay que hacerle Con mucha fuerza, ¿no? Ahora lo jalo un poquito Para que más o menos Vos veas Esto es como Para dirigirlo, ¿no? No Eso trabaja así Ajá Yo Yo el arco Lo agarro con la mano izquierda Hacerlo así de lado Como lo estás haciendo Para ver si lo Con la mano izquierda ¿Vos sos derecho o izquierda? Yo soy derecho Pero el arco Se agarra con la izquierda Y se jala con la derecha Pero La dirección del arco Lo estás haciendo con la izquierda Entonces Sí Ah, qué simpático Digo, la derecha debería Sí, sí, sí Y la fuerza la haces con la derecha A ver Yo aquí sostengo con la izquierda Ajá, ok Y cuando jalo Es con la derecha ¿Jalás toda la cuerda? Yo jalo aquí Ajá Ok Y el asunto de la mira ¿Cómo es? Que ahora me estabas explicando Ok, te voy a explicar más o menos Cuando yo jalo Cada vez que yo jalo Jalo 58 libras Eso es lo de la tensión Esas 58 libras Es la energía Que le va a pasar a la flecha Para que la flecha salga Ajá Entonces la flecha sale a 300 kilómetros por hora Sale muy, muy rápido ¿Qué son estos palos? Bueno No sé si usted alguna vez ha disparado arma de fuego El arma de fuego Cuando usted dispara Tiene una patada Claro O sea, ya se te hace Te tira y te tira Esto es igual Depende del calibre Te tira incluso a uno Sí Esto es igual Cuando vos disparas El arco se tiende a ir para arriba Ajá Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos disparas y el arco se tiende a ir para arriba Llega un momento que la flecha va saliendo Y se jala para arriba Ajá Entonces, tienen sus contrapesos Ajá Adelante para que el arco no se vaya Te tira a mí un toque para abajo, seguro Ah, sí Para que el arco se vaya para abajo Claro También sirve para el viento Ajá Para que el arco no se vaya el viento De para acá Ajá Y para acá Ajá Entre más peso Más pesado Pero es más Más exacto, digamos, en el tiro Ajá Ajá Y este Es un lateral Ajá Este compensa Este peso compensa esto Ajá Y ayuda Esto ayuda para que Ayuda para que el arco se haga para acá Ajá Ok Eso, entre más abajo El peso va más para abajo Ajá El arco va para Claro Yo quiero un poquito más de ayuda Lo subo Y me ayuda Ok Es pura física, digamos Ajá Y así hace Se mueve para acá, para adelante Para que puedas Depende de cómo sea tu agarre Ajá La burbuja que está ahí Está ahí Se salió Se salió Ajá Y la mira Que me has dicho Porque tenía Eran como dos miras, ¿verdad? Una conecta con la otra Ah, sí Digamos, cuando yo estiro la cuerda Ajá Yo, mi ojo Ve por este puntito Ahí ahí sí, ahí va un puntito Un puntito Y entonces yo de aquí enfoco acá Ajá Y acá Enfoco a Ah, sí A la diana Que se ve por ahí Aquí Entonces ¿Cómo le dicen? La diana La diana Voy a Para que más o menos vean Esta es la que usan Yo me asomo por ahí Ajá Y de ahí Veo la La rayita Ya Sí, ahí tenemos videos ilustrativos tuyos además Sí Esta es la que usan así Esa es la que usamos ¿No es más grande? No ¿Y a cuánta distancia? Porque eso también está 50 metros 50 metros 50 metros 300 kilómetros por hora Sale lanzada más o menos Sí, ahí se atraviesa uno y lo hacen Ah, sí Cruzado Sí, sí Sí te jode Sí, claro Eso no tiene una punta a punta, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí La flecha Ah, bueno, aquí Ahí está, mira Las flechas son de A ver De carbón Ajá Y tiene una punta Ah, sí, claro Con eso puedes matar a alguien No, no, de hecho En Estados Unidos se usa mucho para cacería Y allá en Estados Unidos Son amantes de la cacería Ah, claro Usted ve ciervos y alces Y animales inmensos Casados con eso Sí, o sea Eso lo podemos tipificar como un arma, digamos Sí, sí ¿Verdad? Y ese deporte se ha desarrollado muchísimo De hecho es un deporte olímpico Ah, sí, olímpico Sí, lo he visto Y siempre me ha llamado la atención Porque te he contado ahora Que desde niño veo gente Realizando el tiro con arco Y como cualquier disciplina deportiva También tiene lesiones, ¿verdad? De hombro, supongo Digamos, a mí lo que me molesta siempre es acá El antebrazo, digamos Sí, y cuando hago malas cosas Me molesta El hombro Y cómo te ayudó el tiro con arco Ahora me decías el nombre de un amigo tuyo Que fue el que te metió en tiro con arco ¿Cómo te ayudó el tiro con arco? Porque una persona A ver, el accidente que te pasó Para cualquier persona es difícil y complicado Pero para una persona Que usualmente hace deporte Que usualmente salía a rodar en bicicleta Me imagino que es todavía más fregado el asunto ¿Verdad? Porque eres una persona muy activa Sí, verás que ese señor Roy Sánchez Es el esposo de una compañera De trabajo Una vez me lo tope yo en Prensmar Dice, Diego, ¿por qué no te vas a tirar? Vas a practicar tiro con arco Mira qué deporte más lindo Ese momento llegué yo en mis adentros Primero, todavía estaba manejando el luto El luto del accidente Sí, claro Y yo, ¿qué tiene que ver tiro con arco? Con ciclismo Entonces yo prácticamente le dije Sí, sí, don Roy Ay, ¿cómo para salirse? Te estoy llamando En cualquier momento te llego Y un tiempo después Estoy cenando con mi esposa Y llegó un mensaje Diego, algo así decía Disculpa que te moleste Soy Roy ¿Mieres que en Costa Rica Se va a presentar un arquero Que no tiene brazos? Ah, sí, sí, sí Yo me acuerdo Vamos para que lo veas Y yo paso por dos O sea, todo en... Sí, 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 no tienes que hacer nada Nada más subite Llegó a mi casa Y fuimos a verlo Y efectivamente El chaval se sienta Y usted sabe que Esos chavalos Desarrollan Un manejo Los pies Pero increíble Yo lo recuerdo A él, sí Un banquito Con un pie Agarraba esto Ponía una Como una Combrera aquí Ajá, para sostener Y jalaba el arco Con un aparaquito Ajá Lo jalaba Ajá Ah, bueno Y con el otro pie Ponía la flecha Ponía la flecha Yo a ese chaval Lo vi en Tokio Quitando Quitando una Son varias rueditas Ajá, son varias rueditas Quitando una Hay que robarla Ajá Sí, quitando una ruedita O sea, manejarlos Con el pie Sí, con los dedos Del pie Sí, con los dedos Del pie Bárbaro O sea, el hombre Sí tenía dificultades Ah, sí, sí Pero ya, ya Toda la vida Desarrollan eso Desarrollan los pies Él maneja Y yo fui a ver Al final me quedé Hablando con él Usamos un par de palabras Y yo le dije ¿Usted cree que yo pueda Intentar Intentarlo? Intentarlo Él es estadounidense Me dice Si usted tiene cara De que puede De que puede Hacerlo Tiene cara De como Él te vio en tu silla De ruedas ¿O qué? Ah Él te vio en tu silla De ruedas Sí, también Sí Y a partir de ese día En la tarde Después de la presentación Me fui a la casa de Roy Y Roy es amante De tiro con arco Entonces me dice Diego, vea Este es un arco Recurvo Con meter ruedas Ajá De malecos Es un bendito arco Inmenso De guambú Este arco Es de aquí Este arco Es de allá Este arco Es el compuesto Ese es el que te quiero Poner a A practicar Agarro la cosa Me dice Veas por aquí Aprende Pero ahí sí ya te interesaba Ahí sí ya te No, no, no Todavía no Tenía la La curiosidad La curiosidad Jalo Bum El primer disparo Hacia atrás salió Todo bien Todo bien Porque tenía Todo bien Y dice Diego, qué bien te fue La metiste por lo menos en la Ah, sí En la paca Sí, en la paca Pero era corta distancia Pero él me motivaba mucho Entonces me dice ¿Por qué no nos metemos? Y entonces ya entró la La espinita Bueno, me ocupo Tener algo Donde Donde la mente Vaya 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 otro lado ¿Verdad? No puedo ir a casa Viendo tele Y Y me empezó a llevar Me empezó a enseñar Y ya cuando vi Ya estaba Comprándome Mi propio equipo Bueno, él me prestó Muestro equipo Durante mucho tiempo Ya cuando vi Estaba metido en un torneo Me metí en el primer torneo 30 metros Lo gané Unas lágrimas Porque Y era Claro Venir saliendo De la del luto ¿Cuánto tiempo pasó Para eso? Digamos, del accidente A eso ¿Cuánto? Dos años Algo así Ah, exactamente Para Venía saliendo del luto Para ustedes Enfrentarme A lo que era la parte Competitiva Volver otra vez A tener la sed De ganar De pelear por algo Entonces ya Me monté en el rol Que el deporte Sirve para eso Ah, sí El deporte es algo Donde no te deja Si lo agarras con ganas Con amor No deja que la mente Se vaya Ya, a otros lugares Y generalmente la persona Que ha sido competitiva En una disciplina Como vos Que no eras élite Pero eras competitivo Igual ibas a agarrar esto Igual, igual Entonces ya me empezó A ir bien Y como tú ya Estás viendo bien Y lo estás disfrutando Y te va bien Entonces ya Quieres Quieres más Y la gente te adoptó Porque ese es un ambiente De gente Que entre todos se conocen Ah, sí La gente te adoptó Digamos Sí, porque yo Yo soy el primer Bueno, por lo menos Creo que el primer De para, creo Para atleta Creo que hay otro Antes de mí Pero no hubo mucho Y ahorita hay otro O en Costa Rica Ya logramos meter A una compañera Ah, qué bien Miras que él En ese momento Como que Trató de hacer un proyectito Entonces éramos como cinco Cinco o siete por ahí Y los hitos Solo que yo Lamentablemente De unos por trabajo Otros que tal vez No le pusieron el amor No les dos Se pusieron a hacer Otro tipo de deporte Y ahí se fueron Y quedé yo solo Durante muchos años Y ahora Una compañera Acaba de De meterse De empezar Los papás que se metió Y pasándose La silla de ruedas A un Ajá A un asiento Se cayó Entonces ahorita Está lesionado Sí, sí Porque partes animan Un poco, ¿verdad? Y crees que es parte De tu misión Antes de ir a la pausa ¿Crees que es parte De tu misión también Ayudarle ahora A otras personas En esa condición A que se involucren? Yo Yo siempre he sido muy No sé Abierto De hecho cuando hacen Algún tipo de De actividad Para promover el deporte Siempre estoy ahí Porque la idea mía Es ver Cómo Cómo Metemos más gente Al deporte Tal vez no solo Tiro con arco Tal vez baloncesto Volleyball sentado Ténis Que tenis Se está manejando Súper bien Ahí conozco José Pablo José Pablo El papá Alejandro Gilbert Le ponen mucha Mucha candela Entonces Yo siento que Que podemos sacar De digamos De esa gran Cantidad de personas Con algún tipo De discapacidad Que saquemos cinco Digamos Claro Ya son cinco personas Que su vida Les va a cambiar Totalmente Yo siento que En lo que yo pueda hacer Pues ahí estaré Pero yo sí siento que La gente Que tiene algún tipo De discapacidad Es necesario Que esté en algún tipo Deporte O en algo Donde tenga Su mente Ocupada Entonces Yo donde sea Para promover El deporte Ahí ya ello Va a estar Esa es parte De mi Permíteme Para ir una pausa Porque quiero regresar Y hablar del ámbito Competitivo Tuyo Porque a finales De este año Tienes una competencia Internacional Si no estoy mal En noviembre Tengo varias Tengo varias Bueno ahora Ahorita me vas a contar Que bueno Si quiere hablar Sí Porque vienen Vienen las olimpiadas También Entonces ahora Me vas a contar Esa parte La parte competitiva Aquí casual Junto a Diego Aquí casual Aquí casual Junto a Roy Que le reitero Es el número uno En su categoría De tiro con arco A nivel continental Y el número cuatro En el mundo ¿Cómo tomas eso? Porque hace Tres años Seguro no te lo imaginaba Ser el número uno A nivel continental Y el cuarto Del mundo En tu categoría Bueno Como hablamos ahora Todo ha sido De mucho trabajo Pero vieras que Yo Agradezco A Agradezco mucho Al Comité Paralímpico Nacional Porque gracias a ellos He empezado A poder viajar A competir A competir Entonces ¿Qué es lo que hace eso? Entre más Entre mejor que vaya Más competencias Va mejorando Con el ranking Y más te invitan ¿No? Así Entonces Por ejemplo Antes Empezando Andaba como 130 Y el resto Salía una vez al año O sea Para un atleta Salía una vez al año Un poco Llegar Es muy poco Usted llega Y usted ve la gente No las conoce Y usted llega Como muy muy reservado Y llegó Y llegó ahora Este Comité Paralímpico Nacional Y empezó a Darme la oportunidad De poder viajar Entonces ya Fui a un torneo En Dubái Quedé octavo Fui a un torneo De República Checa Quedé cuarto Entonces ya Eso como que Me va abriendo Y te vas metiendo Ah sí Porque ya Yo llego a la línea Ya yo saludo A la gente Ya no los veo Estranos Ya yo saludo Como estás Esto Y ya me siento Cada vez más Como empoderado Me siento más Como que este es mi chart Antes era una vez al año Y no me sentía Y ellos empezaron A hacer eso en realidad Y ya los resultados Empezaron a dar Y entonces pasé De 130 A 30 Después pasé Creo que a 20 Cuando llegué Al top 10 Yo como Como loco Claro Y con la Presentación que tuve En Chile pasado Paseé al sexto Y después pasé Al cuarto Que es la ubicación Actual tuya Cuarto Cuarto lugar Y número uno En el continente americano Sí Después pasé Desplacé a Matt Sturman Que en su momento Que fue la persona La que hiciste La que te alentó También Y qué le dijiste Porque vos me Me alentaste Y ahora No lo sé No lo vuelto a ver Y todo Pero sí Me resultó Muy vacilón Porque Él después de que Me alentó De que me metiera A esto Lo desplacé Pero eso se trata La vida Es bueno Muy bueno La cosa es Llegar al uno Y ahora Más bien A vos te ven Ya con otros ojos Cuando llegas A un torneo Internacional Porque digamos En los torneos Esa República Checa El último que tuve Digamos Vencí para llegar A disputar el bronce Al cuarto lugar De las Olimpíadas De Tokio Yo me acuerdo Que yo estaba Con él Un muchacho Muy bueno Un novaco Y yo decía No me voy a dejar No me voy a dejar Voy a tirar Super bien Voy a tirar Y tiraba Dieces Y yo Dieces Y si Perdona la ignorancia Cuando dices Tiraba dieces Era que Le dabas Así En el centro Ah bueno Si ya vi el 10 Si Ajá Esto Esto Tal vez Esta es la La diana Ajá Cada anillo Tiene un Como parecido A los dardos Digamos Con todo Diez Nueve Ajá Digamos La idea es Estar acá Ajá Lo óptimo Ajá Y si fallas acá Claro Y ya Cuando estas en rojo Es como Un momentito Y ya Cuando estas azul Mejor Está Está jodido Sí Entonces Yo me acuerdo Que él era Nosotros estábamos Súper parejos Ajá Hasta que Ya Este Por si no sabías Este es un deporte 90% mental Ajá Súper mental Entonces Está muy tranquilo Ah sí Muy tranquilo Y Hay cosas A veces Usted no puede ser Muy positivo Porque lo hace pensar En un futuro Entonces usted no se puede O sea que te confías Sí No te puedes ver Como ganador Es como la vida Entonces Sí No te puedes ver Como ganador Tampoco puedes ser Muy pesimista Es como la vida Tampoco puedes escuchar Mucho lo que hay alrededor O sea Son un montón de cosas Que yo Pero sigue siendo Como la vida Todo ¿Verdad? Como debería ser uno En la vida Yo reparto El equipo Con el que yo trabajo Yo tengo Psicólogo Deportivo Ah Valdín Valdín armado Sí Porque como te digo Han habido carencias Que las he ido Claro Pero digamos Porque lo has aprendido Seguro Con todas las competiciones Que has tenido Digamos En República Checa Yo me acuerdo Yo padezco Bueno Todos padecemos Lo que pasa Que estoy tratando De que ya en competencia Ya en las finales El corazón Se te quiere salir Claro Se te quiere salir Estás así En deporte De precisión Con el corazón así Sí ¿Cómo haces? Eso es muy difícil Es como hacer yoga O no sé Respiro Tienes que respirar profundo Aguantar esto Y yo le hacía Y era como Si no hiciera nada Nada Lucía Hay una toma Donde se ve Donde yo jalo el arco Y este de ahí Yo me tiembla Pero llevamos mal Entonces Sí Pero desde A mí me da Y estoy seguro Que el que está detrás De mí También da Lo que pasa Es ver Cómo lo manejamos Entonces Para eso Pues De un psicólogo Entonces estamos viendo Siempre Cómo Cómo mejoramos eso Por lo menos Saber tirar Cuando el corazón Se me quiere salir O sea ¿Y qué competiciones Vienen ahora Para vos? Si Dios quiere Si todo sale bien Voy para República Checa A un Fogueo Porque No Amesto Se llama Y después viene otro Torneo En República Checa En Pilsen Y ese es Clasificatorio Para París ¿Pero las Olimpiadas No clasificas Por ranking? No Ah, entonces O sea Aunque estés cuarto No tienes asegurado Ahorita tú ¿Cómo clasificas Para los Paralímpicos En tiro con arco? ¿Por puntos? ¿Por? En torneos Tienes que ir a un torneo Ah, ya, ya Ok Es una línea Y ese torneo Llega gente Todo el mundo Entonces eso Va a ser un torneo ¿Eso cuándo es? En julio En julio Otro de poco Relativamente Entonces tengo que Estar preparado Para esta tornea Porque de ahí Está el boleto A París ¿Te cambió entonces? Podemos afirmar Que sí Nuevamente Sufriste otro cambio Importante En tu vida El empezar a Practicar y competir En tiro con arco Ah, sí Totalmente O sea Ya me dio algo Lógicamente Tengo a mi esposa Tengo a la empresa Sí, sí Pero también Me dio otra razón Para 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 hacer las cosas bien Para estar De Me saca De mi A veces De mis momentos tristes Se me abrió otro mundo Digamos Nuevas amistades Nuevas aventuras Digamos Llamémoslo así Competencias Estoy cosechando Un montón de amistades Internas Externas Y la he pasado La verdad es que Y nueve años Después del accidente Todavía tenés Algunos Paréntesis Donde Te sentís Sí Todavía pasa eso Claro Eso Yo no sé Yo espero Alguna vez Pues Poder superarlo Pero sí Uno siempre Siempre se te viene Siempre hay un fantasma De ¿Qué hacías antes? ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estoy ahora? Claro ¿Entendés? Entonces a veces No sé Te aguas porque De eso estaba pensando En la sensación De sentir La arena mojada Y el agua de mar En tus pies Algo muy casual Y usted camina Y usted se acuerda Hay momentos Hay momentos también Que andas por la calle Y no te sentís cómodo Te sentís como observado Claro O sea Son cosas que a veces vienen Pero no siempre están ahí Y estar un tío Con alguien Con algo ¿Por eso o no? Pues no No Uno al principio Uno todo se lo Se lo Se lo Se lo reclama Al de arriba ¿Verdad? Pero al final El camino De ahí De aquí no Yo soy de los que cree Que aquí estamos de paso Que aquí estamos Tal vez forjando El regreso arriba Entonces Yo sé que estos Pasajeros Llegará el momento En que vaya A reír Y en campos Bueno Como dice la Biblia ¿Verdad? Donde va a ser todo abundante Todo risa Entonces Vamos a vivir el momento De la mejor manera Y Viviendo las Alegrías Las dificultades Y sabiendo que esto Va a llegar a un final ¿Verdad? Diego Ya para terminar Porque creo que Tienes la capacidad Para hacerlo Y además la autoridad ¿Qué mensaje Le podrías dar A alguien Que está en ese momento Acordate De 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 tu caso Que se yo Dos meses después De que saliste Del hospital Son momentos Difíciles Complicados Que creo que Por más de que le hablen A uno Mira vas a salir Eso es un momento De soledad De uno con uno ¿Qué le dirías A esa persona? Sí Sí Como hablabas ahora Hay gente Que nada más Te dice No te preocupes Diego Ya va a pasar Ah sí Claro No te preocupes Pero Bueno La vida continúa Pues sí Eso es para todos O sea Pero En el caso mío Yo vi un luto De cierto tiempo Y pudo volver A reincorporar A la A la sociedad No me huevé Digamos No me huevé En ningún momento Y sí Sí considero Que las personas Digamos Con algún tipo De incapacidad Que tuvieron Algún tipo De accidente Tienen El derecho La obligación Y la necesidad De intentar Cosas nuevas Para poder Poder salir adelante O sea No es válido Deprimirse Porque hay muchas maneras De que Uno como Como ser humano Puede Puede llevar las cosas A un segundo plano Puede hacer mejor las cosas Puede motivarse O sea Hay muchas cosas Puede ser de pintar No sé De Escribir libros O sea Hay muchas cosas O sea Uno no se puede quedar Encerrado Porque Después de una Escapacidad Después de un accidente Deprimirse Es súper fácil Entonces Existen muchas cosas Para Para Ocupar la mente Eso es fundamental Te agradezco mucho Mis respetos Por invitación De verdad Espero que Con esta conversación Pues Yo pueda hacer De que alguna persona Que Como dijiste vos Ahora Este viendo El programa Este Agüevado Este triste Pues tal vez Haberle ayudado A ver si Si tiene Si le puedo dar Ese impulso Para que Como lo hicieron Con vos Sin duda alguna Bueno Creo que ha sido Importante El testimonio De Diego Que A ver No necesariamente Si usted está ahí Y está en una situación Parecida No es que tiene que llegar A ser el número uno Del ranking de América No es que tiene que llegar A ser el número cuatro Del ranking mundial Como lo es Diego No necesariamente Diego Pero que practique el deporte Que el deporte Le va a ayudar En muchas cosas Son Son las consecuencias Digamos Del amor Y yo le he dedicado Tanto tiempo al deporte Bueno El agradecimiento También para el hotel Crown Plaza Que como siempre Nos acogen Estas preciosas instalaciones En mi caso Hemos estado Junto a Diego Un saludo